¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otro video review más en el cual les comento uno de mis automóviles de colección y vamos a revisar otro Hot Wheels y en esta ocasión se trata de un Hot Wheels basado en un modelo real y bueno, precisamente un auto de Fórmula 1 real. En esta ocasión se trata de uno que era de una promoción de Hot Wheels de parte de la cadena de comida rápida McDonald's y en esta ocasión se trata, bueno, de el McLaren de Fórmula 1 con motor Mercedes MP414 pilotado por el finlandés Nika Hakkinen. Bueno, aquí pueden ver a este hermoso Fórmula 1, tal cual les dije, este es un McLaren con motor Mercedes de Fórmula 1 del año 1999. Es un MP414 y fue pilotado por el finés Nika Hakkinen con el cual obtuvo el segundo de sus dos títulos. Bueno, recordemos que Hakkinen fue campeón de Fórmula 1 en los años 1998 y 1999. Recordemos que esta temporada, 1999, en esta temporada estuvo a punto de perder el Mundial de Constructores de parte del Ferrari del inglés Eddie Irvine, bueno, el británico Eddie Irvine y bueno, como sabemos, pero McLaren se quedó con el título de pilotos de parte de Nika Hakkinen y el título de Constructores en ese año 1999 fue para Ferrari. Y bueno, y además recordemos que esta temporada estuvo marcada por el accidente en Silverstone del alemán Michael Schumacher y bueno, que bueno, ese fue el último título que perdió Schumacher un año antes de que empezara a ganar cinco veces consecutivas el Mundial con Ferrari. Y bueno, bueno, aquí pueden verlo, podemos ver que los colores que presenta este automóvil son el negro, el rojo, el rojo, el blanco y el plateado. Podemos ver que, bueno, podemos ver que si es plateado es porque se supone que estos son los colores de la tabacalera alemana West. Recordemos que entre 1997 y 2005 McLaren fue patrocinado por esta tabacalera alemana y bueno, y además nos fue muy exitosa esta etapa de McLaren siendo auspiciada por esta marca tabacalera después de estar tres décadas siendo auspiciada por Marlboro. Y bueno, podemos ver que ahí podemos ver que el lugar del logo de West dice Nika, ya que bueno, es el nombre de el finlandés Nika Hakinen. Y bueno, podemos ver que tiene un número uno en color rojo, el logo de Mobile One, que bueno, ya no es sponsor de McLaren, ahora es sponsor del equipo Red Bull. El logotipo, el famoso logotipo de la triple estrella de la marca alemana Mercedes-Benz. El logotipo de Bristol, los neumáticos, que Bristol estuvo entre 1997 y 2010 siendo proveedor de neumáticos en la Fórmula 1. Podemos ver que tiene más el logo de Nika acá en los dos costados del alerón delantero, más el logo de Fujitsu Siemens, que bueno, que fue una compañía de telecomunicaciones, fusión entre la japonesa Fujitsu y la alemana Siemens. Podemos ver también un logo de móvil en ambos, en ambas aletas del alerón delantero. Podemos ver que ahí tiene unos logos de McLaren, pintados en color rojo obviamente, porque así es el logotipo McLaren. Podemos ver que dice, podemos ver que dice un número uno, y al lado dice Computers Associates, bueno, eso no tengo ni idea de qué será. Bueno, aquí podemos ver que tiene un logo de Mobile One, un logotipo, otro logotipo más de Mercedes-Benz, que es el motor que lleva este de Fórmula 1, más arriba. Encima de ambos logos está el logotipo de la marca de vestuario alemana Voss, o en otras palabras, Hugo Voss. Y bueno, podemos ver, bueno, aquí podemos ver otro logotipo de Nika, el cual reemplaza al logotipo de West, ya que como sabemos, como sabemos, los Fórmula 1 de juguete antiguos no pueden llevar publicidad tabacalera, ya que no solamente van dedicados a los más grandes, sino también van dedicados a los más chicos. Y además que hubo países, hubo países en los que pasaba la Fórmula 1 en los que no se podía llevar publicidad de tabaco. Como por ejemplo, Francia, Alemania o Gran Bretaña. Bueno, ahí podemos ver un logo de Shuko, que es una marca, no sé qué será. Podemos ver un logo de Loctite, que es un fabricante alemán de adhesivos, de pegamentos. Podemos ver un logo de Bristol más pequeño y el famoso Pegaso rojo de la marca estadounidense de lubricantes, Móvil. Y bueno, los mismos detalles de este otro lado también están presentes. Podemos ver que el casco del piloto de color azul, a mí me hubiera gustado que fuera azul y blanco, porque ya que ese debería ser los colores de la bandera del piloto Hakkinen. Y bueno, podemos ver que las llantas son cromadas en color plateado, como ustedes pueden ver. Y bueno, ahora vamos a una comparación. Vamos a hacer una doble comparación con otros autofórmulas de Hot Wheels que tengo yo. Por un lado tengo el de, aquí está el de su famoso competidor, el Ferrari de Michael Schumacher. Y aquí el norteamericano, el Indy 500 Oval. Y bueno, ahí pueden ver que los tres, que bueno, no hay mucha diferencia entre los tres automóviles. Solamente que este tiene un diseño distinto a estos dos, ya que este es un Indy y estos dos son Fórmula 1. Bueno, ahora estos los hacemos a un lado. Bueno, se los recomiendo 100% a todos los fanáticos de la Fórmula 1 y bueno, también a los fanáticos de la escudería McLaren. Y también a los fanáticos de Hot Wheels, también se los recomiendo 100%. Y también se los recomiendo mucho a los fanáticos que les gusta coleccionar autos de carrera, sobre todo si son de Fórmula 1. Y bueno, yo con el Winning Fórmula, que ya lo revisé. Este me costó, entre ese modelo antes mencionado, entre ese modelo antes mencionado y este mismo, 4.000 pesos. Me salieron muy baratos y bueno. Y bueno, esa, así fue como lo conseguí. Esa fue mi recomendación. Y ahora, con esto, cierro este video review. Nos vemos en otros videos. Y bueno, por favor comenten. No olviden suscribirse, dar su me gusta. También compartir todos mis video reviews. Y sobre todo, al suscribirse, activen las notificaciones. Y bueno, adiós, camifuera, chao.